Tenemos una presión de deuda de corto plazo que hay que pasarla a largo plazo, como cualquier persona que atienda un préstamo personal, refinanciar. Pero refinanciar no quiere decir que usted esté en quiebra. Pueblo salvadoreño. Hace unos días el presidente de la República en cadena nacional declaró que su gobierno se encuentra en emergencia económica. Ante esto, el segundo al mando detalló que se trata de un enfoque que busca producir acuerdos en el tema fiscal. Cuando nosotros dijimos vamos a trabajar con un enfoque de emergencia, quiere decir que de aquí a diciembre necesitamos producir acuerdos en el tema fiscal. Y sobre todo los 1.200 millones, el acuerdo del presupuesto y el acuerdo de la ley de responsabilidad fiscal. Desestimó el comunicado emitido por ANEP, donde mencionan que altos funcionarios del partido en el poder amenazan y destruyen la confianza en los inversionistas locales y extranjeros. Reiteró que no hay ninguna situación de peligro. Nosotros mantenemos una excelente relación con todos los funcionarios y las empresas de Estados Unidos en el país. Por lo tanto, no se puede estar generando ningún tipo de temor. Esta relación va a seguir siendo fuerte, sólida y constructiva. Por otra parte, señaló que cada 15 días se reúnen con representantes del sector privado en una mesa donde evalúan temas fiscales y económicos. Hoy el presidente ha tomado una iniciativa audaz, firme, proactiva, de establecer un diálogo directo con los partidos políticos y especialmente con el principal partido de oposición, ARENA. A su criterio, el trabajo del Fondo Monetario Internacional es ser testigo de los principales acuerdos entre los sectores productivos del país. El fondo lo que está haciendo ahora es sirviendo como una especie de, como el Banco Central de Reserva, vaya, de tratar de estar observando y siendo como testigo de los posibles acuerdos a los cuales lleguemos. También se refirió a la situación presentada esta semana en casi 13 hospitales de la red pública, haciendo hincapié en que se mantiene la propuesta del Ejecutivo de brindar el escalafón a los empleados del sector salud que ganen menos de 1.500 dólares mensuales. Para El Noticiero, Sara Méndez.